Rodeo y tradición, el primer programa de Gineteada, espectáculos campestres y doma a nivel nacional e internacional en la TV Paraguaya. Y una oportunidad más para estar de vuelta por el departamento de Ñembucú, aquí estamos con Rodeo y Tradición, la familia Rivas Aquino nos invitó aquí en la compañía Boquerón de la ciudad de Isla Umbú, departamento de Ñembucú, aquí estamos con Rodeo y Tradición, así arrancamos este material aquí por el departamento de Ñembucú. Rodeo y tradición, así arrancamos este material aquí por el departamento de Ñembucú, aquí estamos con Rodeo y Tradición, así arrancamos este material aquí por el departamento de Ñembucú. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Estamos al final de otra propuesta más de ese Paraguay que no todos conocemos cada domingo a las 18 horas les esperamos y feliz inicio de semana para toda la familia.